Hola, bienvenido una vez más a Configuración de una revista en OJS 3.3. En la unidad 7 del módulo 9, revisaremos los módulos. OJS soporta una gran cantidad de módulos o plugins que te ayudarán a personalizar las características de tu revista. En esta unidad, revisaremos cómo activarlos. Para acceder a la galería de módulos, vamos al panel de usuario haciendo clic en la esquina superior derecha de la página de inicio de nuestra revista. En el menú de la izquierda, vamos a Sitio Web en la sección de Ajustes, y Módulos es la tercera pestaña de esta sección. La pestaña Módulos, a su vez, está dividida en dos. Los módulos instalados y la galería de módulos. Los módulos instalados son todos los que están incrustados en la instalación de OJS por defecto, e incluirá todos los módulos que decidas instalar. Exploremos esta página. Los módulos instalados están clasificados en categorías que facilitarán encontrar lo que buscas. La tabla muestra el nombre del módulo, una breve descripción y una casilla de verificación que indica si el módulo está activo. Algunos módulos son esenciales para el funcionamiento de OJS, y verás que aparecen activos y en color gris, por lo que no podrás desactivarlos accidentalmente. Otros módulos pueden ser activados y desactivados de acuerdo con las necesidades de la revista. Por ejemplo, los módulos de bloques muestran lo que hemos establecido como nuestra barra lateral en la apariencia de la revista. Este es el lugar para activar y desactivar esos bloques de contenido. Un poco más abajo, en la misma página, encontraremos otros módulos comunes que están activos en tu sitio. Algunos módulos útiles que podrías considerar incluyen el módulo de perfil ORSID y el módulo de Google Analytics, que están localizados en la sección de módulos genéricos de esta página. Te recomendamos tomar tu tiempo al explorar esta página y aprovechar las opciones de módulos para personalizar y mejorar la revista. Si descubres que hay una característica que necesitas y no está instalada en tu OJS, puedes ir a la segunda pestaña, Galería de Módulos. En esta galería encontrarás módulos adicionales que pueden ser instalados en tu revista. Una vez más, la recomendación es explorar todas las opciones. Si hay algún módulo que te gustaría probar, puedes hacer clic en el nombre y seguir las instrucciones para instalarlo. Con esto termina nuestra vista general sobre los módulos del sitio web. Más adelante, exploraremos módulos específicos que son de utilidad para los usuarios de OJS. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el módulo 10.